¡Qué detallazo! Para mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo, perfil, el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Delico, ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto ¡Vamos! 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 León, periño, lady, haga lentes en la cara Tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama Quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el bien placosa Las que navegamos y las volamos Y las privades en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a encestar Polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale 30 y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver, las carros y trenes Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron, músico Kane Me gusta el amor, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh, 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 oh Once números de suerte, siete bien pendientes Si andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Iracodidón, iracodidón Me acaba el ecozonando las güeras bailando con bits malambre Por encapochada bélica no pasa nada, nadie las paga ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Júbalo y Betón trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en la cara Estos y lavada, triple lavada Hay una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video